Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es su podcast a Bueno, Te Me Cuidas. Hoy tenemos a una gran mujer que admiro mucho, Denise Pimentel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí. Que me estabas contando que ganaste un concurso de los 21 años. Contame, ¿cómo fue tu experiencia de fama? Así entrando una vez con todo. Pues la verdad es que ya ni me recuerdo cómo fue porque estaba súper nerviosa y fue en Guatevisión. Guatevisión. Ajá. Teníamos una clase en la U que se llamaba, no me recuerdo bien, como algo de discursos. Como para hablar bien, que ya se me olvidó, obviamente, también porque ya no lo tengo tan afinado. Pero yo di una propuesta de cómo mejorar Centroamérica y algo como para los migrantes. Y no sé qué aguantas así. Yo estaba despierta en primer año de la U. Qué grueso. Entonces. ¿Y cuál era tu propuesta? Era hacer un programa de reinserción a la sociedad para la gente migrante. ¿Tú te acabó? Sí, pero estaba así como bien estructurado, ¿verdad? Y daba mis cursos así. Estaba engasada. Convincente, ¿eh? Ajá. Y también, pues, ganaron como dos más, creo, en mi clase. Entonces nos llevaron a hablar sobre nuestras propuestas y así, pero era súper formal. Con saquitos. Yo con una blusa como de señora. Que ni sé por qué la tenía. Esas blusas como las de Banco Industrial, que son así como... Con vuelitos. Que no tienen nada de malo, o sea, en la suce cada quien, pues, pero... No es crítica. Ajá, no es crítica. En realidad. Solo no era mi estilo, ¿verdad? Y eso fue antes de 18.50. Sí. Porque la vez pasada hablamos de tu carrera en 18.50 y cómo te sirvió. Entonces vamos a darle ahí unas que otra pincelada a eso porque no quiero repetir conversación. Pero sí que conozco para tener contexto. 18.50, producción. Fin. Producción, edición. Pero ¿a qué edad fue 18.50? ¿Ya te habías graduado o estabas estudiando? No, todavía estaba estudiando. Estaba creo que en tercer año de la U. Ajá. Sí, es que desde que me gradué del colegio, cuando empecé a estudiar, mi papá sí fue así como, mira, tenés que trabajar. O sea, no creas de que te voy a estar manteniendo, te voy a ayudar, porque pues él sí me pagó la universidad y me ayudó con muchas cosas. Pero sí fue así como, bueno, entonces me tuve que poner pilas a ver qué conseguía. ¿Y cómo te surgió la oportunidad ahí? Pues, eh, tengo varios amigos que trabajaban ahí y creo que lo pusieron en Facebook o algo y la cosa es que yo, ¿vas a cortar o no vas a cortar nada? No. Ah, es que ahora me, yo no sé si quedé muy chueca después del COVID, pero me sofoco al hablar. Entonces, por eso iba, entonces voy a dar respiradas. Respira. Cada vez, todos mis amigos pusieron en Facebook y yo fui, o sea, ahí se estaba mandando a todos lados. Mandé a BBDO, me recuerdo. Mandé al canal, mandé a así un montón de lugares, pero cada vez me llamaron de BBDO y del canal, 18.50. Y fui, no sabía, yo no sabía nada, la verdad. O sea, en comunicación, en la landíbar, así como producción, edición y todo eso, cuando yo lo estudié no era tan bueno, la verdad. Entonces no sabía mucho. Y fui así como a probar suerte, a ver qué onda. Hasta te conté uno que me zafé de la entrevista porque no sabía qué estaba haciendo. Y ahí efectivamente me llamaron. Y también me llamaron de BBDO, pero la verdad es que yo no me veía en el mundo de la publicidad. Es que es otro mundo, ¿no? Sí. Entonces dije, no, 18.50 está más cool y acepté. Y ahí comencé a trabajar en edición, luego en producción, cámara, la verdad es que te toca hacer de todo. Y esa, y esa como camada de 18.50 es como bien importante, o sea, ahora están como bastante metidos todos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está Julio, está Andrea, no sé qué más. Sí, es cierto. Julito, ¿es visto? Julio de León. Ah, es que también está Julito que es de Killer Tomato. Ah. Ajá. Él también entró casi que pues en la misma fecha que yo entré. Y también está haciendo un montón de videos y cosas entonces. Y antes de entrar ahí, ¿tú sabías qué querías hacer o solo no sabías qué hacer y te metiste y te gustó estar detrás de cámaras? La verdad es que no, no sabía. No. Estoy honesta. O sea, yo sí sabía que me gustaba la fotografía, por ejemplo. Eso siempre lo supe. De ahí empecé a ver que me gustaba contar historias, que me gustaba todo lo relacionado con el video. Empecé creyendo que quería publicidad, pero cuando me dijeron como, ¿qué publicidad es eso de persuadir y no sé qué? Manipulación. Y fue como, no. Entonces empecé a ver como que otros caminos, ¿va? Y. El neuromarketing. Ajá. Entonces, sí, así fue como empecé a encontrarme. Realmente va a escuchar súper, se va a escuchar súper romántico, pero en 18, 50 me encontré. O sea, porque te dejan experimentar un montón. Ajá. Sí. Pero sí, está en diálogo porque, o sea, usualmente en la universidad no sabemos qué hacer. O sea, pues entras a la U, no sabes qué quieres estudiar. Estudias algo y a medio camino te salen otras cosas y vas siguiendo diferentes caminos, ¿va? Sí. La verdad es que yo sí era como bien odiosa desde niña, que era así como, yo quiero ser fotógrafa. Ya sabes. ¿Ah, sí querías? Sí. ¿Y cuáles son tus referentes de fotografía? Eh, mira, ahorita no es mi referente en que hago fotos similares a ella, pero me gusta mucho lo que hace es Petra Collins. Ah, ok. Ajá. De ahí Ryan McKinley. No sé si lo has escuchado. No sé mucho fotógrafo ahora. Es muy bueno que toma muchas fotos para GQ y ha tomado con Brad Pitt y tal, no sé. Ah, entonces creo que sí. Seguro has visto fotos. Sí, sí, hijo. Ajá. No sé si las que te pasé es referencia de donde está Brad Pitt en el desierto. Sí, esos son de él. Ajá, cabal. Entonces, sí, como por ese tipo, no tengo más ahorita la mente, pero. Pero qué cool eso de que eras como nerd en ese sentido de saber quién tomaba las fotos de chiquita. Sí, mira, o sea, en esa época no sabía tanto. Eso lo empecé a aprender ya más de grande, va. Sí, pues. O sea, pero pero sí me gusta la fotografía y me compraban muchas cámaras desechables. Era así como yo tomándome selfies así en el columpio o en la cocina, no sé, un poco vergonzoso la verdad. Mis hermanos me molestan con eso. ¿Cuántos hermanos tenés? Eh, mira, es que tengo así como varias familias, ¿no? Sí. Papás divorciados. Pero tengo tres hermanos hombres y tres hermanas mujeres. Ah, es bastante. Sí. Sí, sí. Sí, por eso 18 años a trabajar porque. Sí, no estoy manteniendo seis pisados. Qué abuelo. Sí. Y en ese entonces cuando empezaste en 1850 y encontraste tu camino, digamos, ¿cuál fue tu primera experiencia después de eso? ¿Se acabó el canal y después qué? O ya tenías contactos antes de eso. Eh, no. Mira, yo comencé cada día en 1850 paralelo a estudiar comunicación en la U. Ajá. Y como que de los dos lados empecé a conocer gente, ¿verdad? Involucrada en todos los medios de comunicación y gente que los da al cine, foto y todo. Ajá. Eh, luego, pues, cada uno que murió el canal y pues, lo que pasó. Eh, digo, como que fue un gran chisme. Sí. Lo que pasó. Aunque no fue nada de chisme, la verdad. Pero al ratito conseguí trabajo con Juan Brenner. Ah, qué cool. Ajá. Que le urgía a alguien que editara video. Y así como que también lo vi en Facebook. La verdad que Facebook, buena herramienta. Ajá. Eh, y después de que podía porque cada día era cuando el canal ya estaba muriendo. No hacíamos nada más que jugar cartas y jugar smash. Sí, pero ya estaba en decaencia. Ajá. Entonces fui a editar y me dijo así al siguiente día, mire, quiero trabajar acá. Y yo, sí. O sea, fue como muy, creo que todo ha sido muy del momento. Sí, claro. ¿Sabes? Ajá. No ha sido como una búsqueda. Así que oiga, pero no sé quién soy, qué tengo que hacer. Y ajá, solo todo se ha ido dando. Y comencé a trabajar ahí con Juan. Y ahí abriste otro mundo de posibilidades para vos, ¿o no? Sí, la verdad es que sí. Mira, siempre como que me queda esa gana de querer hacer algo como no formato televisivo porque ya pues la televisión. Ya murió. Pero un tipo de canal ya sea para YouTube o no sé, algún formato digital. Ajá. Como que creo que es de lo que más se me da hacer, la verdad. Y siempre ando pensando como ah, podría hacer este programa. Y podría hacer no sé qué. Y como es algo que me, que no sé, me gusta un montón. Y con Juan me di cuenta que también estaba como este lado de la moda, de la música, todo este rodeo cultural, arte, ¿verdad? Que también me gusta, pero, pero es que, por ejemplo, no puedes maquilar videos de música. Sí. ¿Verdad? O sea, es, entonces para mí como vivir de videos de música es muy difícil, pues, porque no es como, no sé, no es hacer pantalones de Sara, ¿va? O sea, no es que venga acá y ya todos se van igual, pues. 500 pantalones iguales, ¿verdad? Ajá. Y dejarlo de hacer con amor solo por hacer, ¿va? Entonces sí encontré un mundo de posibilidades para ver como qué me gusta de esto y qué me gusta de esto otro lado. ¿Y cómo compaginas el arte? O sea, como videos musicales, fotografías de bandas, de modelos, etcétera, con ya exigencias de, de agencias y de publicidad y cosas así. ¿Cómo, cuál es la mayor diferencia entre los dos? Pues mira, la verdad que en, como en proyectos de publicidad sí estaba involucrada más en temas de producción, generalmente no he estado yo a cargo de todo. Entonces como que no tengo una comparación directa. ¿Qué pasa? Lo que sí noto yo es que es, o sea, es como una comunicación bien diferente, ¿verdad? Como que lo otro ya es, hay como una fórmula de qué tienes que decir, cómo decirlo hasta, creo que hay un locutor para todos los anuncios de guate, ese ronco así que todos, guatemala, no sé qué hacen. No me da risa, pero no me estoy burlando. Como el de los bancos y el guatemalteco que se despierta temprano. Exacto, entonces ya hay como una fórmula, ¿verdad? Entonces eso es lo que he notado y que en el plano como artístico así de videos de música o fotos o todo esto, no es tan esta fórmula, se puede romper un poco, ¿verdad? Eso es como lo que noto de las diferencias. Sí, porque lo otro, según sé, no es que sepa mucho tampoco, es de que prácticamente las marcas te dan sus lineamientos de lo que podés y no podés hacer y fin. Sí, claro. Y como, también están como, como un estereotipo de quiénes tienen que salir, cómo tienen que verse, cómo es una mamá, cómo es, o sea, no sé, eso es lo que veo en Guatemala, ¿verdad? Y con la gente que he trabajado, no digo que todo sea así, pero al menos a la gente que he visto, con la que he tenido acercamiento, es como muy, muy cuadrado. Siempre es chavo chavo. Ajá, siempre, ya eso sí. Ajá. Y así. Nunca puedes así como romper esa dinámica. Ajá, lo que yo noté que me da risa, que es como, no sé por qué pasa esto en Guate, la verdad, pero que hay una chava, digamos, que ahorita está pegando y sale en todos lados. Ah, bueno. Sale como novia, sale como maestra, sale de ahí como alumna, sale de ahí como, no sé, la fitness, ¿sabes? Sale de todos los anuncios. Ajá, como que, no sé, como que creo que solo no te dan chance a la creatividad. Sí, yo no entiendo cuál es el fin de contratar empresas externas para hacer el trabajo ese, ¿me entiendes? O sea, no entiendo por qué quieren a alguien creativo si le van a decir qué hacer. Sí, total. Sí, no cuadra. Y en el otro rollo, en el más artístico, ¿cómo es tu preparación para él? O sea, para un videoclip, o sea, ¿tenés como ciertos rituales o cosas que haces? Pues sí es como medio básico mi ritual. Sí. O sea, sí me gusta como poner la canción y cerrar los ojos y ver qué se me, o sea, qué se me viene a la mente. Así, como dejarlo muy a la intuición y que sea un poco fluido. Y ya dependiendo de lo que se me viene a la mente, ya pienso en qué referencias pueden ser. Y lo que sí me gusta es buscar referencias no solo de videos, ponete, porque si no te cerrás, ¿verdad? Entonces me gusta pensar en libros, no sé, textos que he leído, fotos, cómo puedes partir de una foto para hacer un video, de historias que me han contado. A veces cuando la gente está hablando es como, cool sería hacer un video de esto. Una vez sí me pasó y todavía lo tengo ya notado y me encantaría hacerlo. Pero quiero preguntar, como miren, puedo hacer video de esta historia que me contaron esta vez. Porque hay historias muy de huevo, la verdad. Entre nosotros, pues, y nosotros, ¿verdad? Entonces creo que de todos lados vas agarrando, ¿verdad? Si estás con ese chip de estar como presente y pendiente de que te puede como ir inspirando y llenando y vas agarrando y vas apuntando, ¿verdad? O apuntando. Sí. Que no se vuelve al teléfono. ¿Y usas muchas notas de voz o notas normales o qué? Uso más notas normales. Sí. Y la verdad es que sí me gusta mucho escribir en papel. Si te hagas, ¿por qué? No sé. ¿No sentís más real? No sé. Creo que soy muy dispersa y el papel me ayuda como a estar, no sé, a direccionarme. Como en esto me tengo que enfocar, ¿ya sabes? Yo soy un verguero en papel, mano. Yo soy así como que estoy escribiendo acá, pero después me acuerdo que algo más podía ir aquí, entonces lo escribo aquí al lado. Así si tenés un CD para escribir. No veas algo que escribo, Manuel, porque es una mierda. Yo tengo un poquito, pero no así loca. Pero ahorita que lo veo sí está un poco... Sí. Igual en las notas de la U me pasaba, por eso te estabas escribiendo aquí, de la nada, porque el catedrático venía y hablaba de algo relacionado al tema, pero no necesariamente del tema, entonces a mí me llega así como que, ah, aquí estoy. O cuando estoy leyendo un libro o escuchando un podcast o algo así, escucho algo que me llega así como... y empieza como a llenarse de cosas sin sentido, pero si yo lo leo es así como que... A ti sí te cuadra. Ajá. Ajá. Son gran caos todo, pero... Es que se trata de ser ordenada. Hasta me gusta que visualmente sea lindo, ¿sabes? Como que tengo cuadernos que ya los tengo llenos, pero no los tiro porque me gustan. O sea, como que toda narcisista, ¿va? Pero yo los veo y es como... ¡Qué lindo! O sea... Narcisista. Porque los tiro como bonito, como cuadros, no sé. Ahí te voy a enseñar. Te iba a preguntar también acerca de eso, precisamente, porque se me hace que sos una persona como que bastante... que delega poco. Ajá. Ajá. Como que te gusta estar como encima, encima de la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo... cómo haces para manejar eso cuando trabajas en equipo y todo? O si cuando están en equipo sí sabes delegar, así como mira vos, cinematografía, yo la historia. Sí. Sí. Pues mira, a mí sí me gusta trabajar en equipo, la verdad. ¿Sí te gusta? Sí. Sí me gusta, pero, por ejemplo, en 18 a 50 era full trabajo en equipo, ¿no? Ajá. O sea, el que hacía producción, el que hacía cámara, cada quien como con su rollo. Obviamente te tocaba hacer varias cosas, pero igual sí tenías como una actividad principal, ¿verdad? Ajá. Lo que me ha pasado es que me ha costado encontrar a alguien con quien esté en sintonía, la verdad. O sea, sí tengo, por ejemplo, amigas que escriben muy bien y que sí hemos trabajado juntas y que hacen como el guión o el script, de verdad, así del anuncio o de lo que sea. Ajá. Y yo hago lo visual y como que nos ha ido muy bien y funciona muy bien, pero ahí hay otras partes en que no... Así como un socio, o sea, fija, que te diga que hemos conectado, no. Nunca. No, o sea, después ya siendo freelance. Sí, pues. Y no sé por qué, la verdad, porque sí me gusta trabajar en equipo y sí trabajo en equipo cuando hay producciones más grandes, pero lo que hago es que subcontrato y generalmente son mis amigos o amigas y cada quien ganó lo que tiene que hacer. O sea, para mí es lo más rico eso porque si no te desgastas un montón. O sea, haciendo todo, es como... O sea, a mí me encantaría como que alguien, no sé, tener a alguien de confianza y que hiciera todo, literal, ¿no? Y yo solo como, ah, está re bien, llegar a solo a grabar porque es más cómodo. Y también el dinero, pues, ¿verdad? Es el presupuesto. A veces es como no te da para más gente, pues. Sí, es bastante difícil como que no tener como que clientes con bastante presupuesto. Como nosotros. No, no me ha pasado. Como nosotros. No, pero es distinto también, ¿verdad? No, pero sí, o sea, te entiendo, pues, porque, o sea, ponerte... A mí me haría tener un show con 25 pantallas, luces LED y humo y todo, pues. Sí. Pero realmente pocas veces se han logrado, pues, porque no ha llegado la persona que ya mirá, toma 10 mil dólares. Y lo que haces es que es simplificazo, o sea, como hemos hecho con ustedes, pues, como bueno, está este presupuesto, entonces vamos a tener un actor, vamos a tener... Y que se pueda hacer algo bonito también, ¿verdad? O sea, en vez de, pues, meterte el huevo, pues, así como... Y utilizar recursos más reales, como me dijiste la vez pasada, que no nos pasáramos de verga con la idea porque después no se irá a realizar bien. O tratas, ajá, tratas de hacerla y solo no sale cuando es, solo no funcionó, no se entiende la historia, ¿no? Entonces sí... ¿Y te ha pasado eso en videos de que, o sea, no te funcionó la historia o algo? Fíjate que no, la verdad es que no, creo que sí soy bien como directa y estricta, estricta, estructural, entonces sí lo digo desde antes, o sea, no sé de dónde me lo saqué, la verdad de plano tal vez alguien me lo dijo y no me acuerdo, pero no me ha pasado, la verdad. Qué bueno, es la que no te pasa. Es como que soy muy realista, creo yo. Sí, pues, tenés claras las referencias y a dónde tenés que llegar. Ajá. Nunca te ha tocado delegar el trabajo de cámara a alguien, ¿sí? Sí, claro. ¿Qué tal es eso? Sí, cámara sí, es rico. La verdad que es muy rico, ajá, o sea, como te digo, yo no soy así de estar encima de todo, la verdad es que no. Es rico si tenés alguien de confianza porque puedes enfocarte en dirigir, solo en dirigir, en ver que todo esté bien, porque cuando tú haces todo se te pasan muchas cosas. Entonces, o sea, cuando ya hago todo me pasa como, ah, hubiera corrido este vaso, hubiera puesto esto acá, ah, ¿por qué no le dije que viera para enfrente? No sé, cosas así, ¿verdad? Y cuando hay más gente es como que te puedes enfocar y ver esos detalles, ¿no? Sí, pues, tenés otra perspectiva diferente y no estás así cerrada con la cámara ni nada así, ¿verdad? Ajá, total. ¿Y cuál es tu visión de éxito, Denise? O sea, ¿cómo me dices vos el éxito ahorita? Ah, sí, mi respuesta es la primera que se vino a la mente, creo que no. No tengo cuenta que te haces vivir tranquila sin trabajar. Yo creo que el éxito yo lo veo más allá del trabajo, ¿sabes? Ajá. Lo veo más como, como vivir tranquila y en paz. O sea, media vez tú tengas tranquilidad creo que ya, ya es algo exitoso. Sí. y en temas de trabajo creo que con que seas vos misma o vos mismo ya sos exitoso también porque no sé a veces se mide mucho con el dinero o con cuántos views tenés o con cuánta gente compartió o yo qué sé pero no se mide es algo real y una persona te diga me moví un montón ¿sabes? yo creo que eso vale más y es como no sé es más lindo saliste en mil lugares no sé qué la gente está haciendo TikTok y a la semana ya se olvidaron de ti pues a que una persona así es como qué lindo y lo voy a volver a ver o lo voy a volver a escuchar ¿sabes? algo así se me hace más como el éxito ¿y cómo te fue? el año pasado fuiste a México ¿cómo te fue en tu breve experiencia por México? pues bien la verdad como que iba muy muy relajada la verdad ¿relajada en México? ajá o sea dos semanas antes de irme me dije ¿y si me voy a México a probar? porque acá en Guate no sé si como que hay más campo o qué ajá y necesito comer necesito pagar renta necesito vivir necesito vivir y me acuerdo es que me o sea dos semanas compré el boleto y me fui así y llegué así como bueno voy a conocer primero voy a comer rico y así como que fuera Paris Hilton ya sabes voy a ir a un spam voy a gastar piso voy a gastar piso hasta que mi necesidad mía que busque trabajo no pero ¿qué? así estuve así como una semana y media tal vez y de ahí ya me empecé a mover o sea como que hablarle a gente que yo conocía o que tenía en redes como que están trabajando en México sí fui con una productora y la verdad que estuvo muy de abueo pero como a los tres días de COVID de la pandemia no veo entonces fue así como la verdad que lo pienso y que es surreal es todo esto o sea sí es una mierda ajá si lo ves en una película no lo crees pero veo es bien surreal todo y yo estaba ahí y cada vez con la mía con la que estaba ella se acababa de regresar a Guate y ella estaba así como y ella no podía regresar obviamente porque cerraron aeropuertos todo de golpe así como y nada o sea esos días hablé con otra mía y esta mía me conectó con una de sus amigas que tenían una casa que vivían varias chavas ahí me fue ahí y casualmente varias hacían producción bueno había también otras que eran chef y así pero también ahí como que hice mucho mucha conexión y eso es todo porque también como eso es bastante importante ¿no? sí la verdad es que sí porque todos los o sea estuvimos juntas como una semana así de todos los días vernos y además a una chava se le ocurrió hacer un proyecto y vender unas cosas entonces yo me puse a hacer foto y mi otra amiga empezó a ver como la imagen y así entonces no sé estuvo cool porque no sé como que experimentabas otra forma de crear cosas ¿verdad? y cada vez el trabajo en equipo entonces al final conexiones y amigas ¿y siempre siempre te gusta trabajar con mujeres o no? la verdad es que sí me gusta sí me gusta o sea sí es el sueño sí es el sueño o sea yo digo ¿quieres tener una casa productora solo de mujeres? sí estaría muy ya tengo el nombre pensado también spoiler ahorita lo decía sí y también de la mano de tu profesión has tenido como una parte bastante activista en feminismo y en bastantes causas sociales y ¿cómo crees que te ha ido en eso? o sea primero para vos como persona de crecer de una manera y después de darte cuenta que esa manera de vivir no estaba bien porque a la larga hoy cada vez que te mencionaba que vi de esta entrevista con esta chava ella misma decía que cuando ella cuando ella creció o sea a todos nos crían bajo el mismo molde de la sociedad en la que estamos o sea aquí somos machistas la sociedad es machista entonces las mujeres y los hombres que son machistas hasta que te das cuenta de que esa no es forma de vivir como vos te diste cuenta de eso fue algún cadáver que hiciste que te hicieron no sé ajá como que fue de eso pues mira así de como me siento creo que es como satisfactorio y cansado es cansado ajá o sea hay días que yo sigo y ya no doy verdad o sea porque te das cuenta de una cosa que es machista y luego te das cuenta que todo es machista o sea el sistema es patriarcal decís wow o sea y te dicen pues que no puede ser que todo sea machista es como sí sí y eso es lo que abruma o sea es lo que abruma y es cansado pero es necesario también creo yo y con la otra parte pues la verdad es que es bien extraño porque que mi mamá dice que yo ya traía algo o sea me dice mira desde niña yo no sé tú pero te das una cosa a defender me dice yo te decía estos zapatos porque a ella le da mucha ilusión como que una niña que no sé qué yo te decía estos zapatos rosados y tú no los negros me quedó negros o azules y ahora ya hemos al rosado la verdad pero de niña yo quería esos y mi mamá siempre me dice como que ay es que siento que tuve otro niño yo como que no mamá solo no fui el estereotipo de niña porque me gustaba jugar fútbol era muy así como como dura y no sé pero pero siempre mujer siempre femenina pues solo no en los en el estereotipo y y crecí muy así o sea era así como mi mamá eh lavar los platos que no sé qué porque qué vas a hacer cuando seas grande yo digo si mis hermanos no hacen yo tampoco así qué eres era así si yo no lo hacen yo tampoco mi mamá así como también era como pero qué vas a hacer cuando estés casada yo no sé mi esposo tiene que ver así o sea y yo no sé mi mamá me cuenta esas historias porque no me recuerdo tan bien pero sí pero sí siempre fui muy así como de defenderme también me peleaba con los profesores de física de educación física porque a las chavas las ponían a correr cinco vueltas y a los chavos diez y era así como yo quiero correr porque no puedo diez vueltas entonces así como algo que me ha pasado específicamente no de ahí cuando entré a la U de comunicación en primer año me dio clase de Silvia Trujillo y ella nos habló sobre el feminismo y fue como yo soy eso ¿sabes? ajá o sea fue más como pues si esto es lo que no me tenía una etiqueta o un nombre ajá y como que ahí me me encontré en esa parte la verdad como ya viendo más la parte teórica histórica conociendo a más chavas también pues involucradas en todo esto pues porque antes yo era muy como de juntarme con hombres así de porque eran los que jugaban fut otros que jugaban Nintendo los que toman cerveza o sea o sea se pasaran los libres ajá pero ahí te das cuenta que encontrás chavas que tal vez no juegan fut pero son igual de a huevo o que sí juegan fut y que también te llevas bien y que hay de todo pues o sea que no es así o blanco o negro como te lo ponen no es binario pues así ya las mujeres son así los hombres son así o sea las mujeres son su cocinita y el hombre así en un carrito ajá que a huevo pero son nosotras sin carro quizás sí lo que lo que mencionaba esta chica hoy que me llamó mucho la atención era eso de de que a las mujeres se les enseñe a ocupar el menor espacio posible sí cabal o sea que sentarte con las piernas juntas con vestidito no se dice malas palabras no se fuma porque ah sí no y sabes que eso tiene una repercusión en tu autoestima me fijo y en el trabajo porque yo me he dado cuenta por ejemplo para mí ha sido un proceso como nombrarme fotógrafa productora audiovisual editora todo ha sido un proceso pero veo que para los hombres no es un proceso o sea es me compré una cámara y soy fotógrafo te hago tu shoot y ves las fotos y es como bien mediocre la verdad o sea es bien mediocre y nosotras es como esforzándonos para poder luego ya nombrarnos como para poder tener un espacio para merecernos ese espacio y los hombres es como necesitan tan poco para ocupar un espacio y ser nombrados entonces sí afecta sí afecta y es algo muy actual creería yo o sea sí es algo que que con mis amigas hablamos y es como como pero tú sos fotógrafa pues pero tú sos artista pero tú sos chef pero tú sos verdad como que nombrarnos pues verdad y es súper importante nombrarte porque nombrarte te da existencia sí total porque si andas no nombrándote como lo que sos no sos nada sí lo que dicen lo que no se nombra no existe exacto ajá como dicen con el lenguaje inclusivo y todas esas cosas o sea si no lo nombras es porque no existe sí no está en tu imaginario ajá sí es bien fuerte y no lo puedes ver representado tampoco porque ponete yo ahorita últimamente tuve una conversación con Lisa Hayat la modelo y me resonó cosas que ya me dijo porque ponete así afrodescendientes o sea ¿cuáles son los referentes en Guatemala? o sea no tenés uno ahorita y yo me puse a pensar eso entonces ¿cómo vos podés aspirar a algo de chiquito? sí total si no lo ves reflejado en ningún lugar exacto sí a mí hace poco me pasó pero no me acuerdo en dónde fue que fue a tomar fotos a grabar y que una niña dijo así como ella la fotógrafa algo así te ocurre me sentí como en película yo así como con tu cámara ajá pero ella es la fotógrafa pero como asombrada así como como ella es ¿verdad? yo así como sí o sea no se lo dije pues ¿verdad? sí niña yo soy la fotógrafa así viendo cámara después sí pero es eso de que no te ves o sea yo me acuerdo cuando él te era muy buena jugadora de fútbol ¿te ves buena? sí soy todavía solo que me canso más pero a mí me decían como Higuaín o sea porque no había una referente mujer que pudieran decir entonces era Higuaín y eso que Higuaín ni era tan bueno pero me decían así porque todos del Real Madrid pero pero cuando empezó Higuaín era bastante más prometedor de lo que paro siempre sí ajá era época colegio ajá pero sí es bien curioso que no no existe ese referente de mujer entonces te tienen que relacionar con un hombre ¿verdad? que sí hay pero solo no se nombraban y ahora ya va como un poquito por ahí la cosa pero pero en ese entonces creo que había menos así o sea sí total hasta ahorita están así como que ya ya dándole las ideas que se merecen pues porque está ¿cómo se llama? la gringa Rappapau Rappapau no me acuerdo de Rappapau pero plateamos ajá y que ella siempre está así como que luchando porque se les pague que no sé qué que no sé cuánto y te miras a Cristiano que gana 50 millones al año ajá sí creo que acabo de leer un dato que a Neymar le pagaban lo que no sé cuántas jugadoras de fútbol femenino al año bueno todas al año pero no me acuerdo cuántas así una exageración es como es absurdo sí es absurdo la diferencia pero también casi nadie de partidos de fútbol femenino o sea acá es un show Real Madrid-Barça masculino pues sí sí o sea ahorita le están haciendo bobia a las del Barça ¿no? viste que quedaron campeonas creo que de Champions es que yo fútbol sí me alejé un poco por todo eso también o sea que sí me empezó a chocar y o sea como eso de Cristiano pues acusaba de violación y ahí anda como si Maradona ajá Maradona y la gente llorando o sea como que no no sé como que no hay una ética y porque crees que hace poco escuché algo de eso que un comediante se refirió a Maradona que era violador y todo y empecé a enseñar videos ajá o sea hay uno que él sale como pegándole a una mujer algo así sí y que él ya después en otro episodio está hablando acerca de por qué a los deportistas se les perdona todo y los deportistas porque son como campeones del pueblo entonces como que la gente tiene miedo de castigarlos sí porque ay no es que creció en un barrio pobre y pobrecito y todo lo que le costó y y sabes también creo que es porque genuinamente no les importa no les importa o sea yo creo que por muy que alguien diga ay no yo nunca le pegaría a una mujer o sea no te estoy diciendo todos pero hay un montón que han de ser como ay ni que fuera gran cosa yo a verga he hecho cosas peores yo que sé o sea es como o sea mucha gente no lo ve tan mal yo creo que también hay algo ahí como como de valores y de como hemos crecido y la educación y todo y de no ver no verlo tan mal y también lo veo muy como religión sabes como la gente religiosa o sea por más que le digas mira están haciendo esto hay padres que son pedófilos y no sé y es como no o sea no o sea es como una ceguera así y el fútbol es como una religión o sea es un fanatismo bien dark pues y no solo eso ponete O.J. Simpson o sea ¿me entiendes? lo volvieron algo de raza y no de que mató a su mujer claro 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 pero sí se pone bien tenso todo ese asunto y como vos tratas de hacer como la diferencia o sea suena como triado pero la diferencia en tu círculo cercano más allá de tus amigas porque tus amigas están en tu sintonía pero en las personas que no tú me preguntaste a mí ¿y conoces? ajá pues no sé o sea sin necesidad de venir ajá esta es así porque es así sino que ¿cómo haces vos para llamar a la atención todo eso? pues fíjate que yo antes era muy conflictiva contestona todavía soy un poco pero ya no tanto pero yo sufría mucho porque a la gente le pela o sea tú le decís esto y esto y lloras y no sé qué y la gente es como ah pobre loca así ajá está bueno y cada vez un día mi mamá me dijo así yo llorando porque me peleé con un señor porque me empezó a decir feminista y a darle el aborto y no sé qué así como pero y yo como contándole a mi mamá y a mi hijo mira tú o sea suena bien como religioso también pero como que predica con el ejemplo y me dice o sea tú tú habla con lo que haces y yo es como es cierto porque yo le decía es que me frustra que la gente haga esto y no sé qué entonces yo lo que hago en lo que pueda o sea es tratar de ser una buena persona ¿sabes? o sea como con gestos pequeños que yo pueda o sea no voy a decir todas mis cosas para que no digan que yo me estoy a la banda ajá pero tienen como cambio mi entorno pero cosas como no sé donar tu ropa o sea si tienes dinero en vez de venderla o vendes una parte y la otra la donas a lugares de niñas y adolescentes dar dinero a instituciones ser buena con otras chavas por ejemplo no tienes que ser la mejor amiga pero ya dejar esa onda y hacer de menos a alguien ajá por ser mujer y me ha pasado porque hay chavas que no me caen tan bien solo porque sí la verdad porque no todo el mundo te cae bien pero cuando pasa algo soy buena onda con ellas pues no es así como ah me cae mal ay qué bueno que le pasó ajá ajá no te alegras de eso pues entonces creo que con tus acciones o sea con ser una mejor mujer con otras mujeres y como ir también sanando estas relaciones que en algún momento fueron como tóxicas o que o sea por ejemplo con Mariana que también con ella como que sanamos una relación de hace un medio conflicto que yo hice por conflictivo pero me entiendes como ir sanando eso creo que es como como algo que puedes ir haciendo como si se puede o sea en algún momento creímos que éramos teníamos que hacer competencia pero nos dimos cuenta que no ya que estamos siendo amigas tal vez con otras no estamos siendo amigas pero no nos estamos atacando diciendo mil cosas verdad pero como ir haciendo esos cambios digo yo y tú fuiste o a esa terapia sí sí fui y como hiciste para perdonar todas esas relaciones tóxicas o si vos eras la tóxica como hiciste para perdonarte creo que muchas veces como que tendemos mucho a señalar así como que personas tóxicas y muchas veces nosotros somos la persona tóxica del círculo yo no pero si hay gente no lo digo por vos pero conozco gente pero incluso yo he sido tóxico en relaciones y muchas veces acciones de mis parejas han sido por mi forma de ser pura como en respuesta a este comportamiento ajá y después vos te tratás de zafar de esas no mire que tóxica así no se reacciona pero vos provocaste eso sí no es bien difícil bueno entonces sí he ido a terapia como los 15 años empecé a ir porque siempre he sido demo siempre he sido demo entonces sí fue como que mis papás como bueno esta niña que va entonces sí empecé a ir pero me empezó a resonar hasta como los 23, 24 años que empecé fui con una y fui con otra y ya como con la última ya empecé como a conectar más eso de perdonarte a ti mismo a ti misma creo que es bien difícil o sea yo soy bien ansiosa y si me pasa ponete que me recuerdo todavía cosas así de hace años pues así de ay como dice Carlos es todo mi ex 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 novio o sea chis porque no pedí perdón yo qué sé me entendés cosas así ajá te acompaña eso sí o por qué no le presté mi revista que me pidió tal chaval el condominio cosas así ajá sé que me acuerdo y digo ay no ya o sea la verdad es que hay muchas cosas que uno quisiera no haber hecho o haber dicho pero creo que la la clave está en cómo no repetirlas y ver cómo haces de alguna manera en pedir perdón no repetir esas actitudes y cabal perdonarte a ti mismo pero eso cuesta un montón o sea a mí sí me cuesta la verdad si nunca has tenido una crisis o sea un fondo que vos hayas dicho puta sí la cagué pero no todo fue mi culpa ah sí sí también me ha pasado ajá o sea creo que eso más en relaciones de pareja ajá sí sí me ha pasado pero soy muy tiendo mucho a echarme a mí la culpa la verdad ajá y hasta después como que caigo en cuenta y es como no pero creo que eso viene también como de una codependencia ¿sabes? de echarte a ti la culpa porque entonces si tú tienes control de la culpa y de cambiarla entonces puedes estar con esa persona pero si la culpa es también de la otra persona ¿cómo cambias eso si la otra persona no quiere? ajá entonces es como bueno si no cambia me tengo que ir pues absorbes entonces mejor yo ajá es como cosas bien bien que se parecen profundas creo yo ¿verdad? sí hijo ajá es que yo creo que ese fue el gran problema de toda esta pandemia ahorita porque o sea nos quitó como que todas las distracciones sí total y te quedaste vos ajá contigo ajá y lo que te daba validación según vos que lo pones en las cosas que haces realmente no te definen pues tal porque vos no sos de mis fotógrafa vos no sos de mis cineasta vos no sos o sea son cosas que haces pero no es todo lo que te define o sea tenés muchas aristas más que sí que van haciendo el personaje y también sabes creo que es como para conocerte porque a mí me pasaban muchas cosas como actitudes que yo tenía pero no entendía por qué o sea solo era como ah estoy loca no sé o así soy yo o sea así soy yo y ya alemos ajá pero cada este tiempo de pandemia me pasaron como muchos como detonantes de traumas la verdad y que luego ya me hizo ver como ah es por esto también con ayuda de mi homeopata y de amigas y terapia pero empezaste a encontrar entonces te das cuenta tal vez no estoy loca solo no le había dado tiempo de ver de dónde venía esto porque estamos tan ocupados y ocupadas siempre es como ay ahora me voy a juntar con tal y voy a trabajar y ahí voy no sé qué y paso por esto y voy al súper y ahí solo en la nada lo que hace y no sabes qué onda pues y crees que sí como que parte de las enseñanzas de este de este tiempo o sea si crees que vas a seguir con ciertas cosas que adoptaste en este año o sea como decir vos o sea ya que te diste cuenta que no necesitas estar distraída todo el tiempo o sea si puedes aplicar así como que salirte un rato al jardín no sé no sé lo que hagas en tu vida pues la verdad es que sí o sea te estoy honesta no sé si me gustaría regresar a la vía de antes o sea como que era demasiado rápido todo ¿sentidos? ajá y ahora pensar en eso me da ansiedad o sea yo digo cómo podríamos estar viviendo así o sea no me no me cuadra la verdad o sea todo era así como y no sé me gusta más el estilo de vida de ahora más tranquilo cuál es solo que tú decís como estás en tu casa trabajando ya terminaste no te tenés que ir a meter al tráfico puedes como salir a tu jardín a sentarte o puedes leer un libro puedes ver al techo puedes ver lo que sea pero no sé creo que en general no quisiera regresar así nada solo ver a mis amigos y conciertos y conciertos para mis amigos y amigas ahorita estaba viendo como que muchos artistas están dando ya sus tours y todos aquí en Guate así como ajá con mascarilla y careta lo viendo en la tele así qué mierda sí y cómo qué te iba a preguntar y cómo pasaste lo del COVID como así tu enfermedad mera secreto pero no son bromas editado todo no son bromas la verdad es que mal sí muy mal sí o sea creo que también tiene que ver con mi personalidad que es como muy ansiosa y estresada pero sí pasé como cinco días así mal 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 que yo decía pues cuando se me va a quitar esto y ahí ya me empecé a sentir un poco mejor pero lo que al menos a mí me pasó es que fue eterno o sea como que no es como la gripe que te dura dos días y ahí estás como mejor sino que esto era así como no sé o sea fue como el sexto día y abría los ojos y me sentía igual y era como ala no ajá sí otro día más pero la verdad es que estoy bien como solitaria se podría decir y me gusta estar conmigo misma y no me la pasé mal tampoco o sea no sentí el tiempo solo me sentía mal físicamente pero ahí era como ver películas por suerte no perdí el olfato ni el gusto entonces voy a comer rico fue mi cumpleaños mientras estaba con COVID feliz cumpleaños pero no sé no lo recomiendo tampoco lo peor si sos joven y tú como persona ansiosa que si ser no te causa regresando a la pregunta del éxito así como que tú no cometías el error antes o ahora de comparar tu éxito con el de alguien más sí un montón ¿todavía lo haces? ahorita ya no ¿ya no? ya no o sea ¿cómo lidiaste con eso? fíjate que no sé o sea realmente eso no me como que nunca ni lo hablé en terapia ni así sino que fue algo más como como mío que antes me comparaba mucho pero de ahí no sé solo como como uno lee un montón de cosas hay más que si es como página de autoayuda y cosas así pero una es no sé como que solo entender que tienes un camino distinto al de todas las demás personas entonces compararte no sirve de nada porque cada quien tiene no sé a veces era como pero es que esta madre tiene todo el equipo del mundo y no sé qué y yo sí pero o sea mis papás me tuvieron a los 21 años somos miles de hermanos somos no sé qué o sea me entendés y como que empezás a darte cuenta que solo son contextos diferentes y que no vale la pena compararte pues y que lo que tú tienes que dar es más allá de algo material y es más como lo que tú puedes dar como persona que están en tus ideas tu corazón y todo eso entonces como que eso es lo que me como que me regresa ¿sabes? como como que eso no ajá y hasta me pongo a pensar a veces como pero yo quisiera esto o sea eso que con lo que me comparo yo creo que ni lo quisiera ¿sabes? o sea creo que estoy bien con lo que tengo y con lo que soy pero solo es esta onda de que que ves en Instagram fotos y no sé qué y es como ¿será que así debería hacer? y es como no o sea si estás tranquila estás bien eso no no lo necesitas pues realmente no necesitas nada nos vamos a morir la vida es insignificante la vida no vale nada ¿qué? ya tenemos la llamatía de presidente o sea pues qué mierda ya fallamos venimos fallando así desde el que empezó la democracia en Guatemala o sea no hemos dado una creo y vos sí tenés como bastantes opiniones al respecto con política ¿te gusta hablar de eso o solo no te importa? no sí me importa ¿sí te importa? ajá sí me importa me enoja no sé cambiaba el mood de la conversación no o sea sí sí me creo que es algo importante la verdad y creo que que es algo que nos lo hacen ver como un poco como aburrido y que no deberíamos de saber de eso porque mientras más ignorante sos sobre el tema menos como decisión menos exigencias menos como la economía ¿verdad? que todo te lo hacen como que súper complicado y que para mí es complicado pero es pisado es pisado y es adrede porque no ajá no es ni siquiera una ciencia realmente ¿entendés? es una pseudociencia entonces solo se inventan términos y es así como que todos empiezan a decir y vos te quedas así como caja ajá entonces subió o bajó cabal entonces tengo dinero o no tengo dinero o sea el dinero existe o no poder súper o no o sea sí ajá yo creo que sí es algo importante antes estaba más involucrada te soy honesta y si era así de que leía el periódico así impreso me encantaba y las noticias y todo pero ahorita he estado como muy que sí me involucro pero tampoco me meto al 100 porque sí me desgasta un montón sí es bastante ajá sí no es bueno para la salud mental o no a mí cuando empezó la pandemia estaba como muy muy metido en Twitter y en las estadísticas del COVID ajá y llegó un momento donde mi merda o sea era así como que estaba muy embebido en esa mierda y como que puta me da ansiedad no sabes qué puto has pasado sí no entonces cerré esa mierda sí es lo mejor ajá igual si querés saber de cosas te puedes meter en Google pues o sea no tienes que sí pero como que en Twitter es como que se amplifican todas las opiniones de todo sí pues empezás a a que dijo su tía de que no habían vacunas y que era mentira y que el otro no que sí era verdad y que ajá cal sí te metes en un rabbit hole y no salís jamás cal entre esos rabbit holes que me metí fue el de ¿cómo se llama? el de Justin Bieber de su video ajá el de pizza game me entró duro bueno sí iba a las 3 de la mañana sí y me pasa como con los de Britney también así iba así con miedo yo comía de los magnatas de la industria ajá qué mierda pero sí ¿qué planes tenés ahorita? presente y futuro pues mira he estado intentando no como planificar tanto ni estar así como diciendo porque a mí cuenta como que no siempre funciona y ahí la gente está así como encima yo creo que sí ajá manifestarlo pero contigo ajá pero sí tengo ganas de volver a salir de Guate la verdad a vacunarnos para ir a a Tulum no sé sí quiero salir pero para pues más para buscar chances ¿vuelve a México? no sé eso estoy viendo ajá creo que México más por la cercanía sí y aparte está la cultura cabal y la industria sí entonces no sé creo que moverme porque si en Guate me siento como un poco estancada sí estancada y la verdad eso que te digo o sea como que veo mala que estoy haciendo proyectos grandes pero digo a mí no me llama la atención ese proyecto o sea a mí cada vez lo que me gusta hacer es como lo de Dinosaur lo de ustedes o cuentas así como más con gente como más más independiente ¿sabes? entonces creo que tipo como de esta mar hay más en México más en otros países entonces ver eso ver qué onda y no sé me gustaría aprender otras cosas ¿sabes? ¿cómo qué? no sé estoy pensando como gestión de proyectos culturales o no sé algo así como enfocado en cultura porque también puse a pensar que no quiero hacer videos todo mi vida ¿no? no o sea quiero hacer otras cosas y quiero que cuando se me dé la gana hacer un video ajá así como ahorita porque me gusta me voy a comer pero yo no quiero tener 40 años y seguir haciendo videos o sea no sé si voy a querer eso o no pero saber otras cosas por si acaso para tener opciones ajá tener opciones claro sí es bastante importante como que diversificar tu trabajo ajá porque y a las personas que más admiro hacen un chingo un criptomoneda sí cabal o sea no vas a poner todo así lo que he aprendido ahora o es que eso es el cripto vi un podcast donde salió un chavo que es un gurú en esa mierda que es millonario y todo y explicando lo de los chainblocks y todo así debería ser la economía sí así debería ser ojalá porque ya o sea ¿por qué depender de un banco para que esté bien en tu economía y no sabes son unos ladrones son unos grandes ladrones todos total todos sí todos todos así cámara no pero es sí total es bien frustrante vos ya viste big shirt sí esa cara está pesada ahorita buenísima qué tal la vi hace como un par de años y la vi así más como por verla ¿sabes? y hace poco la volví a ver y sí fue como ¿cierto? ajá Steve Carell sabía sí es demasiado las semillas son el futuro comprando en el mercado es de mí es de esos que se comen los loros cosas de girasol cabal y que te iba a preguntar y qué recomendaciones tenés para la gente que nos ve si llegaron a estas 25 horas de podcast espero que sí espero que sí de libros de películas de lo que te gusta pues series acabo de ver Miss America está muy buena habla sobre la historia de las amas de casa y de las el movimiento feminista en los 70's entonces como esta contraparte está muy te hago a hablar también vi Ted Lasso es otra serie es como medio chistosa pero con mensaje positivo un libro pues ahorita estoy leyendo La loca de la casa no me acuerdo ahorita de esta escritora pero ahí te lo voy a mandar para que lo pongas en el comentario está muy lindo la verdad habla como sobre muchas cosas que ya se cuestiona y que piensa y muy enfocado como en la escritura pero siento que lo puedes relacionar mucho con el arte yo lo leo y veo como en no sé como en temas de video y todo esto y no sé qué más para hacerse manicure en misco hay un ar buenísimo hay 15 que tales son pajes 15 pesos no sé la verdad yo me acuerdo que una vez cuando tenía pelo me corté el pelo en Chimaltenango como por 10 pesos y quedaba pues sí solo fue así una máquina así portada la cabeza y hacia el mandado pero qué bueno tenerte no sé si querés hablar de algo más que te interese pues no no realmente la verdad todos los temas que podíamos abarcar gracias por estar aquí un gusto y gracias por invitarme al fin se dio gracias bueno bye bye bye